Buenas tardes, señorías. Algo va mal en esta institución si para empezar a discutir algo hay que empezar a traerlo a esta Cámara tres veces. Algo va mal si para que un proyecto salga adelante hay que repetir y repetir procedimientos, porque son estériles y se agotan en sí mismos. El sistema electoral español es el pilar central sobre uno de los pilares centrales sobre los que se construyó el régimen del 78 y es responsable, no menor, de eso que en la ciencia política llaman la mala calidad de la democracia española. El sistema electoral español ha deteriorado la democracia porque, en lugar de servir con lealtad a la expresión de la voluntad popular en nuestras instituciones, ha servido para manipular esa voluntad. Desde 1977 el sistema electoral ha alterado sistemáticamente la voluntad de la gente, beneficiando al Partido Popular y al Partido Socialista y perjudicando básicamente al resto de los partidos. Ha fabricado mayorías absolutas en el Congreso y en el Senado cuando nunca han existido. De las trece elecciones que se han celebrado en nuestro país, al Congreso y al Senado, en ninguna de ellas, en ninguna, las urnas dieron mayoría absoluta a ninguno de los partidos. Y, sin embargo, casi la mitad de esas elecciones, seis, dieron como resultado mayorías absolutas en esta Cámara. Ni que mencionar tiene el caso del Senado, en donde la alteración de la voluntad popular es tan manifiesta que se construyen sistemas de desproporción tan escandalosos que impiden prácticamente que ningún otro partido que no sea el Partido Popular gobierne en esa Cámara. El sistema electoral español empeora la calidad de la democracia por tres razones fundamentales. La primera de ellas es que es el sistema electoral proporcional, quizá de los menos proporcionales de Europa. A través de una combinación perversa de la circunscripción electoral y la asignación automática a través de la Constitución… Un segundo, señora Vescanza. Le ruego silencio a sus señorías, por favor, para escuchar a la oradora. Continúe, señora Vescanza. Gracias. A través de la asignación automática y constitucionalizada de diputados por circunscripción, junto con la combinación con la fórmula electoral y otros elementos secundarios, se crea un sistema electoral enormemente desproporcional. Un sistema electoral en el que sistemáticamente el primer y el segundo partido obtienen más escaños de los que les corresponde. Un sistema que hace que el primer partido, el partido que gana las elecciones, tenga siempre entre el 4% y el 8% más de escaños de los que les corresponde. Nuestro sistema electoral empeora la calidad de nuestra democracia porque muchos de los elementos del sistema electoral, los más perniciosos, los más perversos, están constitucionalizados. Y eso no es lo más normal en los países de nuestro entorno. Las leyes electorales en general son leyes importantes y leyes protegidas parlamentariamente, pero lo normal no es que estén constitucionalizadas. Aquí no, ¿verdad? Aquí los que diseñaron este sistema, básicamente para beneficiarse de él, se encargaron de ponerles el candado de la Constitución para que modificarlo fuese prácticamente misión imposible. Y, por último, este sistema electoral es muy injusto porque excluye del derecho al sufragio, del ejercicio del derecho al voto a personas que tienen obligaciones tributarias y a personas que tienen el derecho a trabajar. Excluye del derecho al sufragio a jóvenes de 16 y de 17 años. No voy a hacer ningún descubrimiento si digo que nuestro sistema electoral necesita una transformación profunda, muy profunda. Pero, históricamente, el debate sobre los sistemas electorales, sobre su proporcionalidad, era un tema, básicamente, o bien de partidos políticos, o bien del establishment, o bien de la academia. Pero nuestro país, en los últimos cinco años, ha cambiado y ha cambiado profundamente. El 15 de mayo del 2011, primero cientos, luego miles y luego cientos de miles de personas salieron a las calles y a las plazas de nuestro país para decir que esta democracia funciona mal, que es de mala calidad. Y se sentaron durante días, durante semanas y durante meses para debatir e identificar en qué funcionaba mal. Se abrieron largos debates y uno de ellos, no menor en importancia, fue el debate sobre el sistema electoral español. Cinco años después, la gente sabe, la gente en este país conoce el sistema electoral. No se crean ustedes, señores del PP, que la gente no sabe que de todos esos escaños que tienen ahí, si el sistema fuera proporcional, habría 21 que tendrían que dárselo a otra fuerza política. Porque 21 de las personas que están ahí sentaditas no lo están porque los votos les hayan puesto ahí. Lo están porque un sistema electoral perverso al que se le dobló el brazo hizo que el sistema diese en escaños lo que no daban las urnas. Y también la gente sabe en este país, señores del PSOE, que ocho de los diputados que están ahí sentados tampoco les corresponden. No son suyos, son de otras fuerzas parlamentarias. Y ahora son ocho. No, lo digo yo, no, 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 qué va, no. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es tan sencillo como ver qué proporción de votos tienen ustedes y qué proporción de escaños tienen ustedes. Y ustedes, si tuvieran el 33% de los escaños, tendrían 116 diputados y no 137 como tienen ahora. Así que hay 21 diputados que no les corresponden. Pero esta cuenta, que antes eran cuentas que echábamos en las facultades y que eran cuentas que echábamos en los libros sobre los sistemas electorales, esas cuentas ahora las conoce la gente. Eso es lo que ustedes no se han enterado, que esas cuentas ahora las hacen en la calle. La gente sabe que este sistema electoral lo diseñaron ustedes y ustedes para salir beneficiados. Ustedes y ustedes, haciéndole trampas a todos los demás. La gente sabe que diseñaron este sistema para salir ganando. Incluso la semana pasada, gracias al periodismo de investigación de este país, nos hemos encontrado con la prueba fehaciente de que los artífices del sistema electoral también se encargaron de hacerlo funcionar siempre a su favor. Y cuando sabían que no iba a funcionar a su favor, sencillamente no lo ponían a funcionar. Supimos que en elementos centrales, como la definición de la Jefatura del Estado, cuando sabían que el sistema no iba a funcionar a su favor, sencillamente no se pregunta a la gente. Y esto lo sabemos como prueba fehaciente de los que lo hicieron. Lo peor que le puede ocurrir a un sistema electoral es que responda únicamente a la lógica de conservación del poder de aquellos que lo diseñaron y que lo pusieron en pie. Es exactamente el mal que padece nuestro sistema electoral. En nuestro grupo defenderemos siempre avanzar en la mejora de la calidad de nuestra democracia. Y eso pasa necesariamente por defender dos principios que son muy viejos y muy simples, pero no por eso menos válidos. El primer principio, y es un principio elemental de la democracia, es que el voto de todas las personas tiene que valer lo mismo. El voto de todas las personas tiene que valer lo mismo. Y un sistema electoral democrático se construye precisamente para garantizar que el voto de todas las personas vale lo mismo. Y que todas las personas, todas las que tienen obligaciones y derechos en el ámbito laboral y fiscal, tienen también el derecho a participar, el derecho a votar. Así que votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley y trabajaremos sin poner excusas, ¿verdad? Excusas que tienen que ver con procedimientos básicamente irrelevantes. Trabajaremos para avanzar en que este sistema electoral, el sistema electoral de nuestro país, garantice que el voto de todas las personas vale lo mismo. Gracias.